Cierto día Julián dijo, nos vemos en un próximo video Y el cabrón no volvió a aparecer por acá nunca más Y así es chavales, la vida a veces nos obliga a cerrar algunos ciclos en nuestra vida Conocí a personas increíbles en esta plataforma Realmente amaba y disfrutaba hacer mis videos La primera vez que recibí un pago de parte de YouTube, chicos, era la persona más feliz en este mundo Lamentablemente, todo en esta vida tiene un final Pero que creen cabrones, este no es el caso, este no es el maldito final de esta historia No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti Voy a hacer todo lo posible por levantar este canal casi muerto Espero contar con su apoyo, chicos, y si lo logramos Y si lo logramos, chicos, voy a renunciar por fin a mi fastidioso trabajo para dedicarme de lleno acá a YouTube, chicos Oye, 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 menos iniciativa, niño respondón Y bueno, chavalones, ahora sí, comencemos con el video Una aclaración antes de iniciar Si este video no recibe el apoyo necesario que espero Entonces la voy a cambiar y voy a empezar a buscar algún capítulo que esté buenardo Sin nada más que decir, adentro video Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Otra vez negativo No ¿Qué qué? ¿Salió positivo? ¿Posito? ¿Sos no lo interés? No Voy a ser papá Sí Voy a ser papá Bravo, 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 gente Todo parecía felicidad, pero al cabo de un tiempo empezarían los peros Qué cosa tan bonita Qué hermoso es nuestro hijo, ¿verdad? No, 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 no lo toques ¿Que no ves que no te has lavado las manos? ¿Que crees que estas haciendo? ¡Viejo cochino! Amor Iker ya tiene tres meses Deja de ser tan aprensiva Baja la voz ¿No ves que estoy tratando de dormirlo? ¿Sabes que? Si tienes tele ahí te ves ¿Que? ¿Por qué? Vamos René Tú puedes Tú puedes No nos vamos Y aprovechamos para Genaro no ¡Oh mac! ¡Patán sucio y cobarde y asqueroso! Genaro no No en serio no Me voy a quedar a vigilar a Iker ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! La muerte de Kuna existe Y si algo le pasara a mi hijo Me moriría No mames Esta como muy exagerada esta estadística ¿No? Obvio no Es neta Pero una chiquita Pero una chiquita No te pongas así es tu cumpleaños Debes estar feliz A ver Vamos a que te limpien Oye Rosalba Rosalba tiene que partir el pastel No ¿No ves como esta? Esta incómodo Es su cumpleaños Tiene que sentirse feliz Vamos Mi amor Ven con YouTube Queridos alienígenas Si nos estáis viendo desde alguna parte del mundo No somos todos así Voy por los refrescos Mamá me ayudas con el pastel Claro que si Vamos a partir Esto es vergonzoso No quiero seguir viéndolo Ay que bonito se toma su leche mi niña ¿Eso es mi go? Toma eco ese vato si o no raza ¿Qué les parece si hoy vamos al parque de diversiones? No Ahí hay juegos que lo marean Mejor vayamos al cine o hacer otra cosa A todos los niños les gusta el parque de diversiones ¿O no te gustan campeón? No Yo prefiero ir a donde haya videojuegos ¿Ves? Nos gustan otras cosas ¿Y si vamos a que juegues fútbol? No 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 Claro que no Ahí son unos salvajes ¿Cómo crees? Así son los juegos Rosalba No voy a llevar a mi bebé a ningún lugar donde puedan lastimarlo Santa madre de Cristo De todos los pecadores Sálvame Llévame a tu reino ¿Qué pasa? ¿Te quiere mal hechita mi amor? No Gracias ¿No? Bueno Hoy es tu primer día en la escuela Ay ya no hay buenos días Bart Solo días Ay ¿Sabes una cosa? Te van a enseñar muchísimas, muchísimas cosas bien perres Pita ¿Qué? No, no, no Nada Y yo te voy a acompañar diario a la escuela Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Listo Ay, qué guapo Yo te conozco Ay, me encanta que vayas bien limpio y peinadito a la escuela Bueno, ¿por qué tardan tanto? Estoy terminando de vestir a Iker ¿Por qué? ¿No se te hace que está lo suficientemente grandecito para hacerlo él solo? No Vamos, yo te voy a llevar a la secundaria ¿Qué? Nah, ahí sí la cagaste No, 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 no Que se vaya solo, la escuela está muy cerca Machista o opresor Nosotras las mujeres somos libres de expresar y liberar nuestra naturaleza como nosotras decidamos No, yo lo voy a llevar Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué la vida, la humanidad, la... Mi amor, ¿vas a querer sopa de moñito o de estrellita? De numeritos mejor Ay, ahorita voy a comprar una a la tienda Gracias Ya vine Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Oye, traje la despensa Ay, gracias Pero mi brazo ha avisado para ir contigo Este programa cada vez se pone más interesante Ándale, mijo Vamos a... Por las bolsas del mandado No lo digas, Peter Solo me preguntaba Peter, te juro por Dios Ay, no, pa Estoy jugando Además pesan un buen Prepárate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile Te dije que me ayudes Déjalo que sigas jugando Ahorita yo te ayudo Ya me enojé Ya me... Maldición Estoy desconcertado Iker, no, estoy pintado Aquí viene la violencia Te pedí que me ayudes con las bolsas del mandado Y vas a obedecer No quiero Yo te dije que me pesan mucho Y no tienes derecho para quitarme mi videojuego Acá están mis pelotas Acá hay un martillo Y... Ahí están reventadas Déjalo Déjalo que sigas jugando Ya te dije que yo te ayudo ¿Eh? Iker no va a ser su voluntad Le di una orden Y va a obedecer Pelea 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 No te atrevas a tocarle un pelo a mi hijo Porque te vas a pasar por encima de mi ¿Eh? Agárreme 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 Yo si lo mato No, no, no No, yo si lo mato No, no, no ¿Eh? ¿O qué quieres eso? ¿Pegarme? ¿Me vas a pegar? Ándale Ándale Pégame Pégame J.J. calma, calma A ver, te puedes calmar de una puta, ve Genaro, hijo Yo no quiero meterme en la educación de Iker, pero Un clásico Rosalba lo complace en todo, le hace todo Creo que le está haciendo daño al niño Lo pendejo no se quita Sí, yo también lo creo, mamá Quiere hacer todo por él Estos chavos También pende... Hoy me desautorizó en frente de mi hijo La falta de respeto abunda por aquí Y para colmo se lo llevó a comprar un videojuego que el niño quería Eres una vergüenza para la naturaleza Míker está creciendo Y es increíble que a su edad sea un completo inútil ¡Wow! ¡El descubrimiento del siglo! ¡Siglo! ¡Siglo! ¿Mamá? Es la verdad, hijo Te amo a mi nieto, pero no puedes negar que Rosalba lo mima demasiado ¡Vamos! Ya se durmió Iker Rosalba, ¿no crees que es demasiado grande para que lo estés arropando? ¡Oh, qué lindo! Debe de ser sabido antes No, no, fíjate que no De verdad, él puede hacerlo solo Desde hoy ya no lo vas a hacer, ¿eh? Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra a quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela ¿Por? Es mi niño ¿Tu niño? ¡Ah, vato mamón! Es casi un adolescente, Rosalba ¡Entiéndelo! No, no quiero hacer eso Además, lo que sucedió hoy no puede volver a ocurrir Me desautorizas enfrente de él ¿Es que te pones de un necio? Eres una perra ¿Y por qué no Iker? ¡Porque le pesan las bolsas! ¡Mi vida no es de cristal! ¡No se le van a caer las manitas, por Dios! Para ver el tema de la energía eólica vamos a hacer una maqueta Hagan equipos de cuatro Fórmenlos y ahorita les doy los requisitos de esta maqueta, ¿ok? Siempre me pasa ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡¿Qué he hecho?! ¿Ya están listos? Sí ¿Por qué nadie integró en su equipo a Iker Galván? Ay, maestra, es que es bien chillón y aparte no sabe hacer nada Sí, solo lo sabe ¡Chinguen a su madre, pues! ¡Chinguen a su madre! No se preocupe, maestra Yo puedo trabajar en mi maqueta solo Está bien Si puedes trabajar tú solo, hazlo ¡No tengo elección! Nada de qué es hacer equipo conmigo, mamá No te preocupes Yo voy a hacer equipo contigo No me salen las palabras, de verdad No, no, no sé No tengo nada bueno que decir Nada ¿Hacemos la maqueta juntos? Está bien ¡Hatty, happy, happy! No va a quedar súper padre Sí Vamos a ver qué comprar para que nos quede muy linda ¡Sí! ¡Sí! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Te sientes bien? Levanté muy rápido y como que me mareé un poquito, pero... Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ándale, mi amor Ve a hacer la lista de las cosas que vamos a comprar Mientras yo me recupro, ¿sí? Sube, 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 sube el volumen Mi corazón está ya del dolor Gracias por tenerme mis años, mi amor Ay, mi amor Dime que no es lo que estoy pensando De acuerdo No es lo que estás pensando Me encanta, me encanta traerte tu loncha a la hora del recreo ¿Eres gay? Además así te acompaño Esto debería ser delito Delito mundial Delito, delito universal ¿Y tú no tienes amiguitos? No Nadie me habla No te preocupes Para eso me tienes a mí ¡Pendejo! Para acompañarte todos los días ¡Del mundo! Nos estamos yendo a la mierda Nos estamos yendo muy a la mierda Y esto es solo la punta de Liseberg Ahí está el niñito de mamá Hasta le tuvieron que traer su loncha ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Qué oso que sigas pegado a tu mamá Tan grandote y tan chillón ¡Ay, Dios mío! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Señora Rosalba, buenos días Veo que están comiendo un refrigerio ¡Y hola! Déjame te cuento Dame otra oportunidad Sí ¿Se ha olvidado ponérselo en la mañana? No Me gusta venir a traerse Sí, ya la he visto aquí otros días Haciéndole compañía a Iker Sí ¿Por qué no te vas a jugar con tus amigos? No tengo maestra ¡Ey, André! ¡Ey, Mae! ¡Ey! Ve a tu salón Nos vemos al rato, ¿verdad? Señora No debería hacerle compañía a Iker A la hora del receso ¡Qué toxicidad también! ¡Te pasas, mujer! Bueno, en ningún lado está prohibido Que yo pueda venir a traerle el loncho a mi hijo Discúlpeme, pero Usted no me lo puede prohibir ¿Qué es eso? Dile proceso Me pide un beso Con permiso Esta historia continuará ¡Nos vemos al rato!